¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión, ¿qué creen? Voy a mostrarles algo diferente aquí en Tonalá, pero para eso sí voy a tener que caminarle un poquitito, no importa. Vamos a tener que caminar por lo que es aquí, Avenida Tonalá, con dirección hacia la central camionera. Así que les voy a mostrar algo que hay de este lado. Así que acompáñenme, domingo 16 de julio del 2023. Aquí sobre Avenida Tonalá es lo que les quería grabar, que hay varias galerías que tienen estos productos, vean. Esta batea, esta batea gigantesca, ya le hicieron, ahorita pues ya le hicieron un recibidor o un florero, pero está muy bonito. También tienen las cántaras, vean estas cántaras, nada más que nos dice la chica que está cuidando, que nada más aquí afuera. Pero no importa, para que ustedes se den una idea de todo lo que van a encontrar aquí sobre Avenida Tonalá, desde Avenida Tonaltecas hasta casi casi lo que es el puente para salir a la carretera Zapotlanejo. Vean, tienen muchas, muchas cosas y aquí se llama Santo Sabino, vean. Y tienen muchas cosas de antigüedades, todas muy bonitas y ahorita les voy a decir el teléfono para si les interesa algo, pues ustedes le marquen. Le marquen porque fue lo que dijo la chica, que si les gusta algo, pues marquen, ahí está para el Whats, o también en Instagram, o en Facebook también los encuentran. Apunten el teléfono para si les interesa algo, ahí está amigos. Y aquí a un ladito de este, también están muebles de parota. Sobre Avenida Tonalá. Ahorita vamos a seguir grabando, ¿qué más hay aquí en Avenida Tonalá? Miren, de aquel lado hay figuras de herrería. Vamos a ver si nos dejan grabar de aquel lado. Miren amigos, ya nos cruzamos la calle y aquí están estos bonitos muebles. Entonces, si es parota esta, y esta banca, mezquite y también venden las raíces para las mesas con cristal. Miren, ahí está, son fabricantes y me comentan que también manejan envíos, ¿verdad? Ahí está, miren, ahí está, Galería Santoro. Ahí está en Facebook y está en WhatsApp para si les interesa algún mueble, alguna silla, algún banquito, ahí están. ¿Cuánto sale de la banquita? Se cuesta 2.800. 2.800. ¿Y esta de aquí? ¿De qué es? Esta es, este, Palma, y cuesta 2.400. 2.400. ¿Y los banquitos estos? Ah, ya le vi, 2.800 este banquito. ¿Y aquel? Este igual 2.800, este giratorio. Ah, son giratorios, está chido. ¿Y estos dos bonitos que están aquí? Es sillones 3.600. ¿3.600 cada uno? Cada uno, sí. Ah, ok. Pues ya saben, amigos, ellos están sobre la avenida Tonalá. Aquí en Tonalá, ¿número? 4.59. 4.59 a 1, ok. Muchas gracias, amigo. Miren, amigos, aquí ya también llega a un ladito de los muebles aquellos. Están estas artesanías de metal. Todos muy bonitos. Ahí está. Un burrito. No, y aquí está un caballo, vean. Miren, ese árbol no se da, parece un pitay, un cactus. Y tienen... Sí, gracias. Miren, aquí está la tarjeta de Galería Mexicana. ¿Cuánto sale? Como ese toro, ¿cuánto sale? El toro sale 8.500. 8.500. ¿Y este es revolucionario? Es de... 12.000. 12.000 pesos, amigos. Pero, vean. Ahí están los caballitos de herradura, de hojalata. Y tienen una gran variedad ahí adentro. Pasaje, vale. Ok, muchísimas gracias. Vean los candiles. Para que vean. El árbol de su foto. Ah, vamos a ver. El árbol es de... ¿Ese es de Pingüica? Pingüica, exactamente. Árbol de la rama de Pingüica, amigos. ¿Cuánto sale el árbol? Sale 26. 26.000 pechereques, amigos. Pero, es lo que les digo. Aparte del tianguis, lo que es de Avenida Tonaltecas, está Avenida Tonalá. Y aquí en esta Avenida Tonalá hay muchísima venta de mucha, mucha variedad, muchas artesanías para sus jardines. ¿Cuánto sale este comedor? 6.500. 6.500. ¿Y este otro? Este sale en 6.000 todo. Más cuatro sillas. Cuatro sillas. Y la banca. Ah, más la banca. Sí, sí, todo completo. Ah, excelente. ¿Y esta virgencita? La virgencita, ¿cuánto de los lagos? Sale en 3.800. 3.800. No, miren, pues la verdad que sí está todo muy bonito. Sí. Por si quieren adornar su casa, aquí van a encontrar todo. ¿Cuánto sale el gimador? El gimador, ese sale en 8.500. 8.500. Y miren esta banquita. ¿Cuánto sale? La banquita sale en 6.000 pesos. Ok. Pues ya saben, miren, hasta la Catrina de chatarra. Ahí está, con sus engranes, vean. ¿Y la Catrina, cuánto sale? Ese sale en 6.000. 6.000. Amigos, pues aquí hay una gran variedad de, hasta candiles tienen, vean. Pinturas y demás. Y vean de este lado, ¿cuánto sale la llanta? Ese sale... La llanta, ¿cuánto sale, Gloria? ¿Cuánto? La carreta. La rueda. El cartín. ¿La rueda? Ah, esta. Se lo puedo dejar en 2.500. 2.500, amigos, la llanta. Ahí está, con descuento. ¿Y el búho? 1.200. 1.200. 1.200. Pues amigos, aquí hay una gran variedad de artesanías, para si quieren adornar su jardín. Ya saben, ellos se encuentran aquí, en la avenida Tonalá, 459 A3. Miren, ahí está, Galería Mexicana. Muchísimas gracias. Este lado está cerrado. Pues miren, les venden esas lanchas. A ver si el jueves me tocará caminar de este lado. Y pregunto ahí, por todo lo que venden aquí. Miren, ya casi llegamos allá, a lo que es la carretera a Zapoplanejo, la autopista. Miren, amigos, aquí lo que es Avenida Tonalá. Les digo que hay una gran venta de muchos, muchos, muchos artículos, una gran variedad. Aquí encontramos más muebles de parota. Vean esa banca. Qué bonita está. Trabajan la parota, el mezquite, rosa morada y demás maderas. Miren, aquí está la tarjeta. Cualquier cosa que les interese, écheles un telefonazo para que les muestre más. Tienen un gran surtido porque acá está hasta un catálogo, vean. ¿Cuánto sale esta mesa? 7 mil pesos. 7 mil pesos, amigos. ¿Y esta cantinita? 7 mil pesos. 7 mil pesos, amigos. Y vean este majestuoso comedor de 6 sillas. ¿Cuánto sale ese? 6 mil. 3 mil. 31. 31 con todas las sillas. No. La pura mesa. Ah, ok. Sí, hay que aclararles por qué. Pero vean la grosor, amigo. ¿12 centímetros? Es 4 pulgadas. Ok, más o menos por ahí. Y vean este mega comedorzote. ¿Este cuánto sale? La pura mesa, estamos hablando, ¿verdad? La pura mesa le sale 60 mil pesos. 60 mil pesos. 2, 4, 6, 12. Para 14 sillas caben. Excelente, 60 mil pesos. Vean nada más, chulada de comedor. Y tienen más, de este lado vean. Vean estos bonitos bancos. ¿Cuántos salen los banquitos? Este le sale en 4 mil pesos. ¿Y aquel? El grande es 5 mil y los chiquitos 3 mil. Ah, excelente. Esta mesota. Es una credenza, es una cantina. La pueden utilizar de credenza, recibidor, como usted. ¿Cuánto sale esa? Esta le sale en 18 mil. 18 mil. Para otros que pasan. ¿Cuánto mide? Ya de metro. Fácil, 3 metros, ¿no? 1, 2. Yo, 3, 10. 1, 2, 3. Ok. Ahí está. Para que no haya cierre. 3 metros, 10. 3 metros, 10. ¿Y me repites el precio? ¿El precio cuál? 18 mil. 18 mil 500, amigos. Pero chulada de mueble. Y pues tienen otras más cosas. Recámaras. ¿Cuánto sale la recámara? La base. Y la cabecera. Cabecera. Y le sale en 21. 21. Pues ya saben, amigos. Aquí sobre Avenida Tonalá también van a encontrar muebles de parota. Una gran variedad. Todos muy bonitos. Y a muy buen precio. Somos fabricantes. Somos fabricantes. ¿El candil? A ese le sale 18 mil pesos. 18 mil ese candilote, amigos. Herrería. Ok. Pues ya saben, amigos. Aquí, Avenida Tonalá, van a encontrar estos bonitos muebles de parota. Muchas gracias. Miren, también algo que van a encontrar aquí son los juegos, amigos. Nada más que aquí está cerrado. Pero, miren. Ahí está el teléfono. Apúntenle. Si les interesa algún juego. O algún bote de esos que son... Que los ponen con tamo para la basura. Miren. Ahí está el número. Apúntenle. Ventas al 33 38 24 03 09. Un nuevo, único teléfono para las ventas. Vean. Aquí es sobre Avenida Tonalá. Y les digo que ya llegamos aquí a lo que es la autopista. Así que, si les interesa algo, pues ya saben, aquí vean. También hay juegos. Y ahí está otro teléfono. Por si les interesa algo. Si tengo la oportunidad de venir entre semana, nos echamos unas vueltitas entre semana. Apunten el teléfono. Amigos, ¿qué les pareció este pequeño video de aquí sobre Avenida Tonalá? Les quería mostrar algo de lo que venden sobre la Avenida Tonalá. No nomás lo que es allá donde está Avenida Tonaltecas, donde está el Tianguis. También de este lado por Avenida Tonalá. Ya les dije que casi llegando hasta la curva. Hasta acá también tiene la venta de juegos y venta de muebles de parota. Así que, pues, no me queda otra más que despedirme. Decirles que se suscriban. Activen la campanita. Denle like. Comenten y compartan el video. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé. Pero será una próxima aventura. Así que nos vemos hasta la vista. Adiós.